En 2002, nosotros adquirimos un rancho de nombre El Inocente, que está en el kilómetro 278 de la carretera Descárcega de Villahermosa. Hicimos un contrato a compraventa. Cuando yo compré prácticamente el rancho estaba hipotecado, tenía una hipoteca y un embargo. El embargo que tenía era porque el señor contrató trabajadores para que firmaran como trabajadores y al no pagarles, según él, le embargaron el rancho. Y con eso desfalcó al Banco Atlántico. Esa fue la técnica que el señor utilizó para hacer. Y esto no es una versión mía. Eso lo sé de viva voz de él. Que él me comentó todo eso antes de hacer el trato. O sea, tú perdiste tu dinero. Pues prácticamente hoy me está embargando. Prácticamente usó la misma técnica. Le dio, le firmó unos pagaret a su concuña o cuñada, algo así, porque ahí no tengo muy buena información. Entonces, al no pagarle el según, que es un supuesto préstamo que le dio, al no pagarle, la señora le embarga el rancho. Y de esa manera están utilizando la forma de quitarme otra vez el rancho. Lo cual yo tengo, yo tengo papeles donde él, de viva, o sea, de su propia voluntad, me firmó donde me dejaba el rancho. Lo cual te voy a mostrar. Y ante el público lo vamos a mostrar también, ¿no? De que eso es una realidad. En la propiedad tengo 21 años. 21 años tengo, que supuestamente después de 5 años, después de 5 años ya paso a ser como propietario. Tengo 21 años. Estamos engrasados en el registro ganadero. Pero también tenemos documentos donde nos confirman que nosotros éramos criadores de ganado. Ahorita no tenemos ganado porque estamos repastando nuevamente. Por eso está prácticamente sin ganar. Y una actuaria de Ciudad del Carmen vino a según darle posición a la que embarga el rancho. Una persona que supuestamente no tiene la autorización de venir a disponer de las tierras de otro distrito. Ella es del segundo distrito y esas tierras pertenecen al tercer distrito. Lo cual también te voy a mostrar donde es una realidad. Entonces vemos que definitivamente lo están haciendo mañosamente y para defraudar. ¡Gracias! ¡Gracias!